Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo tutorial de los pluginbooking de Minecraft y en esta ocasión os traigo WebActionPlus es un plugin que me habéis pedido tanto por Twitter, por comentarios, etc. por bastantes sitios y es bastante chulo el resultado de como queda y bueno, os voy a explicar en qué consiste, es muy útil, os va a encantar, ya veréis bueno, aquí, a ver cómo os enseño un ejemplo creo que por aquí viene un ejemplo no aquí, tampoco, vaya hombre, todas las páginas que vienen de ejemplo se han ido a la porra mira, este es un ejemplo bueno con este plugin lo que vamos a conseguir es que los usuarios de nuestro servidor puedan vender y comprar ítems a través de una web es decir, a través de nuestra web podemos poner otro enlace que mande a la tienda de subastas a la tienda de compra y venta, como lo queráis llamar y bueno, pues aquí saldría quién lo está vendiendo, qué es lo que vende a cuánto precio vende cada pieza y a cuánto lo vendería en total y la cantidad que tiene vale, todos los usuarios a los que damos permiso podrían crearse una cuenta en esta web y bueno, pues aquí pondrían sus ítems, etc. todo esto vinculado con vuestro servidor es decir, si el usuario no tiene una manzana en el juego, no va a tener la manzana en la web o sea, está todo completamente vinculado y funciona perfectamente así que bueno, vamos a ello es bastante simple, vale a pesar de que parezca que puede ser algo difícil siempre que tengáis un host que tenga MySQL y que tenga, por ejemplo necesitas también un dominio o sea, un dominio un web hosting para subir los archivos que trae el plugin para la página web pues con eso es bastante sencillo y además si lo hacéis todo esto con Fluctis o si tenéis un servidor con Fluctis etc., podéis solicitar que os den un web host gratis con lo cual como ya sabéis, yo siempre uso Fluctis cualquiera que también esté usando Fluctis puede solicitar que le den el web hosting gratis y ya es que no tendría que preocuparse de nada más porque con esto ya tendrías todo lo que te hace falta ya que Fluctis te da el MySQL y pues el web hosting te lo dan gratis si lo solicitas al menos antes te lo dan gratis por eso he puesto por aquí os voy a poner en la descripción el plugin de band management porque aquí os explicaba como se solicitaba ese web hosting gratuito ¿vale? entonces para no volver a explicarlo porque se haría un poco largo el vídeo lo que os darían sería algo como esto ¿vale? un web hosting es esto luego por otra parte necesitaríamos un MySQL aquí yo tengo mi MySQL de mi servidor de Fluctis del host y ya está con eso tendríamos todo eso sí, lo voy a hacer en local porque como va a ser un ejemplo que os voy a enseñar lo voy a hacer en un ordenador ¿vale? va a ser en local no va a estar subido a un host ni un dedicado ni nada va a ser aquí en local entonces bueno pues simplemente procedemos a descargar la versión que sea la que nos corresponda con nuestro servidor la que funcione como veis pega un salto del 1.4.7 al 1.7.2 con lo cual vamos a usar el 1.7.2 que es la que está actualizada y además la que va justo con el servidor que yo tengo y nada lo instalaríamos en plugins como veis ya lo tengo aquí la 1.1.1.14 creo que he dicho un 1 de más la 1.1.14 vale y una vez que lo tenemos lo que vamos a hacer es iniciar el servidor Start Server va a tardar en cargar que por cierto cuando lo descargáis cuando descargáis este archivo os viene también con con esto ¿vale? o sea os viene el plugin una vez que lo descarguéis os viene este plugin y vienen todos estos archivos esto pues si lo leéis esto es las versiones lo borráis y esto es la web que vais a tener que subir más adelante esto serían pases adicionales que os voy a explicar luego porque bueno si usas mods y salen en esta lista puedes llegar a incluso a usar una tienda estas online con un servidor que tenga mods vale esto ya se está iniciando y se habrá iniciado sí vuelve a Option Plus desactivado pone aquí pone activado pero luego dice desactivado porque obviamente no tiene base de datos como veis aquí dice por favor establece una conexión a la base de datos informate en la configuración y eso pues dice desactivado hasta adiós por ahora vale le daremos a Stop porque ya está como sabéis una vez que iniciéis el servidor suelta la carpeta de configuración del correspondiente plugin que habéis cargado mueve a Option Plus y suelta esto una config esta config la vamos a editar y la vamos a editar con los datos de nuestra MySQL podéis tener MySQL donde queráis yo por ejemplo tengo como ya he dicho en Fluctis que con el servidor ya te dan como veis este es el servidor por ejemplo este es un servidor y aquí abajo te dan una base de datos MySQL aquí está la base de datos tal entonces tienes aquí todos los datos entonces escogiríamos donde dice host localhost ponemos copiamos y pegamos con cuidado que no nos lleve ningún espacio porque si no va a dar error vale fijaos bien en eso y ponemos el IP host ahí el puerto como veis ya está el 3306 que es el que por defecto se usa para base de datos luego la database o base de datos como queréis llamar aquí viene Minecraft por defecto pero si usáis Fluctis pues os vendrá aquí algo como del estilo de vuestro usuario más unos numeritos y tal lo copiáis y lo pegáis el username pues lo mismo lo copiáis y lo pegáis en username y por último la password la contraseña aquí diría y listo el table prefix se dejaría como viene y el conexión pullsize1 y el conexión pullsizehard también se deja porque es como los reintentos que va a hacer y todo esto el table prefix es el prefijo que usar el plugin como es que ahora como lo explico es simplemente como para darle un nombre dentro de vuestra base de datos ¿vale? a todo lo que es información de este plugin y hasta luego aquí pues tenéis más cosillas como un reporte de las ventas si queréis usar los originales recent signs el sin click delay que esto es pues cuánto tiene de retraso cuando cuando hacéis lo de los carteles que opense más adelante esto es un safe enchantments no sé qué es a ver si hay una config por aquí porque no sé a qué se refiere con no lo explican estaría bien que lo explicasen pero bueno ellos verán porque aquí lo único que viene es la instalación ahí hay instalación pero no te explica nada de esto bueno el caso es que esto supongo que sea algo de de encantamientos de que de que permita ciertos encantamientos ¿no? esto es si queréis que se anuncie globalmente la alerta de ventas cada cuánto se actualizan los carteles ¿vale? porque vamos a poner los carteles que se ponen actualizando el anunciador en minutos cada 60 segundos si queremos usar el sign link vale por cierto necesitáis tener vault y un plugin de economía lo aviso por aquí a ver dónde era aquí requiere vault requiere un servidor con php y un mysql ah cierto el webhosting tiene que ser con php y bueno pues lo que os he hecho antes es mysql y ya si quieres el sign link si lo obtenéis pues lo activáis si no lo dejáis así y esto es para esto no lo toquéis porque esto es de desarrollo para usar para desarrollador estos anunciadores si lo queréis activar o no si queréis que sea aleatorio o no si queréis poner aquí algo en el prefijo en plan de subasta o no subasta no sería sería un mal en complementa yo que sé tienda online o lo que sea que ponéis ahí y aquí un anuncio que supongo que será pues no sé si es lo que te anuncia al arrancar el plugin o lo que te va a ir anunciando el caso es que bueno pues aquí te viene un poco de spam te pone el servidor está ejecutando webaction plus pues puedes poner este servidor este servidor contiene tienda online este servidor tiene tienda online para vips este servidor permite al usuario comprar yo que sé lo que queráis poner ahí vale lo podéis anunciar o más información acerca de nuestra tienda online en tal y poner la página vale entonces una vez que ya hemos cambiado la mysql que era lo importante de esta configuración vale el resto prácticamente no hay que tocar nada no sé que quieras tocar algo en concreto pues ya está lo guardamos y lo dejamos todo esto lo hemos tocado con el servidor apagado obviamente para que se queden los datos guardados no haga falta hacerle lo haz vale una vez que ya está hecho esto vamos a pasar a lo que es el web hosting vale o sea mysql ya estaría conectado solo faltaría iniciar el servidor y que el plugin configurase nuestra base de datos vale hiciese las tablas que le hicieran falta y tal pero bueno que eso se lo hace solo una vez que están puestos los datos que hemos puesto aquí y esto ya es el web hosting que yo tengo con Fluctis como veis las metropolis server es fluctis.com esto es la metropolis porque se llamaba así antes el server y eso pues esto aquí tenemos que subir los archivos a mi con Fluctis pues te dan unos accesos mediante FTP vale por aquí está bueno aquí tenéis un montón de cosas que podéis hacer con el web hosting por aquí está el FTP a ver FTP vale ahí están las cuentas de FTP y todo eso y nada pues una vez que tenéis configurado vuestro FTP podéis acceder a él desde Filecilla o cualquier programa que uséis cualquier software que uséis de eso de transferencias FTP vale una vez que lo tenemos hecho esto iríamos a al menos en este web hosting es así vale yo no sé cómo estará configurado vuestro pero en el de Fluctis en el que te dan con cPanel pues entraría a través del public html y aquí bueno pues yo creé un usuario que se llama StrikeFrost por lo tanto todo lo que he ido subiendo lo he ido metiendo aquí en este usuario y bueno pues aquí tengo un montón de plugins que y cosas que estuve probando etcétera y bueno aquí tengo la de WebAuction Plus que ya estaba subida la voy a borrar para que aparezca de cero vale ha tardado un ratillo el caso es que tenemos que subir esto vale tenemos que subir lo de aquí lo que nos venía con la descarga aquí no hay unas instrucciones de actualización que aquí lo que nos dice es básicamente lo siguiente bueno está el config original tal no va a ser usado la actualización 1.08 o anterior utiliza el plus tal vale sigue las instrucciones primero he recomendado que borres todo esto si vas a actualizar vale si el plugin se ha actualizado y tienes una instrucción anterior y vas a actualizar la nueva lo que tendrías que hacer es lo siguiente primero se recomienda que elimines todos los archivos de WebAction Plus de tu website excepto el dbconfig.php vale pues borraríamos todo excepto a ver excepto que nos decía dbconfig.php eso está donde está no sé no sé si se generará luego cosa que no sé supongo que sí que se generará luego vale luego dice lo siguiente extrae y sube el nuevo website los archivos de la nueva web en el mismo lugar en el que estaban estos pasos solo son necesarios una vez realizado tú tienes dos opciones puedes renombrar el archivo db.config.php a config.php o copiar tu base de datos o sea tu información de conexión de base de datos del antiguo al nuevo o algo de eso a ver donde me ha quedado que he pegado así un salto si al nuevo vale bueno pues eso simplemente lo que dice es que si vais a usar una versión anterior si tenéis yo que sé imaginaos que tenéis ahora mismo la 1.72 que es la que estamos poniendo y luego sacan la 1.8 pero lo que tenéis que hacer es eso mantener o sea ahorrar todo lo que son archivos de html todos o sea todos los archivos tal el index todo y dejar lo que es la config de la de la base de datos vale luego para antes subir los archivos lo que vamos a tocar es la config vamos a tener que especificarle los archivos donde está nuestra base de datos a donde se tiene que vincular esta web pues simplemente se va a vincular al mismo sitio que hemos vinculado antes es decir aquí se va a vincular a nuestro MySQL entonces pondríamos aquí pues lo mismo vale como veis yo lo tengo puesto porque antes lo puse y ya está estaría puesto una vez que esté hecho esto pues subimos la carpeta entera webaction plus a nuestro web host y esperamos a que se suba una vez que esté subido vamos a iniciar el servidor a ver donde lo tengo yo por aquí plugins a ver si se sube voy a tardar un poquillo pero ya va rapidillo vale mientras tanto yo creo que podemos iniciar el servidor porque no habría problema como está vinculado sí vamos a iniciarlo a ver que me ha salido subimos de tutoriales aquí server.bat lo iniciamos bueno ahora yo creo que ya me saldrá porque ya lo tenía generado anteriormente pero a vosotros saldrá que está generando una nueva base de datos saldrá ahí webaction plus bueno aquí me sale como que ya está activado y tal por cierto si queréis cambiar el idioma podéis cambiarlo ahora que me acuerdo webaction plus aquí os viene donde estaba aquí lenguajes vale pues como veis os viene es.iml que viene en español y este es el que podréis usar para las traducciones lo descargaríais que la traducción o sea la descarga está vamos a descargar esto para descargarlo o si no también podríamos copiarlo dentro de un.iml crear nosotros un .iml y copiarlo dentro porque el caso es que no viene aquí para descargar vale pero bueno podríamos sacar de aquí la traducción vale bueno vamos a seguir que eso es lo de menos ya está vale ya está vinculado ahora se ha subido la base de datos la web ya se ha subido entonces ahora lo único que tenemos que hacer es lo siguiente como veis mi web es lastmetropolis.server.fluctis.com tal vamos a esa web y vamos a bueno a webaction plus vale como veis mi dirección sería esta ya viene aquí creado una venta porque la hice yo antes pero bueno voy a enseñar como se establecería todo esto entramos a localhost vamos a poner entre día vale a ver déjame comprobar una cosa vale si queréis editar alguna parte de la web podríais llegar a editarlo del .php pero claro tenéis que saber programación o bueno con tener mucho cuidado podríais tocar cosas que están en inglés también podríais llegar a tocarlas y ponerlas en español eso es lo que os decía antes que si tenéis algún mod en vuestro servidor que sea de esta lista vale para que puedan usarse esos ítems en la tienda podéis copiar la carpeta cualquiera de esas carpetas a a ver creo que era no aquí no así default puede ser a ver item packs aquí item packs vale webaction plus ink luego dentro de ink vamos a item packs y aquí soltamos la carpeta del mod que que queramos meter los ítems vale y obviamente lo subimos a la web vale vamos a poner vamos a poner esto así vale yo he creado aquí unos carteles para crear los carteles como veis aquí os lo explica os dice que podéis usar voy a crearlo aquí al lado voy a crearlo podéis poner wa simplemente webaction o webaction plus vale lo que queráis más lo que sea mailbox y lo ponéis yo lo creo automáticamente vamos haciendo lo mismo wa present y por ejemplo el número que queráis 10 o lo que sea esto nos va a mostrar las recientes vale esto va a ser como una caja para bueno ahora lo explico vamos a crear primero los carteles web option plus bueno podría haber puesto wa solo y estamos así directamente bueno nos pone 20 podemos especificarlo o dejarlo que nos salga por defecto wa deposit wa pues eso es lo mismo podemos poner la cantidad ups a ver withdraw y wa recent no es esto lo mismo arriba vale si esto lo mismo de arriba solo que con otra cantidad diferente vale podéis cambiarlo vamos a poner aquí uno con wa recent ponemos un 1 vale entonces lo que vamos a hacer aquí como veis ya el recent me está mostrando lo que tengo lo último que he puesto a vender vale entonces una vez que tenemos esto vamos a ver que aquí nos dice los comandos vale comandos y permisos de comandos tenemos el más importante y el que van a usar los usuarios es el wa mejor con el móvil está sonando en el fondo wa ponemos password vale esto no es tipo outme que pone la contraseña vale aquí pones wa password y luego ya la contraseña que sea vale voy a poner pepito me va a decir que no porque ya tengo una ah si me ha cambiado la contraseña vale me ha cambiado la contraseña porque ya he tenido una cuenta creada si no tenéis cuenta creada os creería una cuenta vale de hecho aquí os aparece vale esto lo tendréis que poner en vuestra web para que los usuarios puedan acceder y como dice como veis aquí dice si tú no tienes una cuenta puedes crearla usando el comando wa password y la contraseña vale entonces una vez que ya tenemos cuenta como habéis visto yo he puesto aquí pepito usaríamos el nick del servidor y la contraseña y entramos la contraseña como veis no es ni la contraseña de vuestro minecraft ni la contraseña que tengáis del outme en vuestro servidor sino la contraseña que hayáis puesto vosotros con el comando vale a pesar de que yo tengo aquí dinero en el servidor que tengo 10 de dinero aquí me pone 0 esto es porque no está vinculado o sea no está vinculado sino que son digamos monederos diferentes tenemos el monedero del servidor y el monedero de la web en cualquier momento vamos a poder transferir de uno a otro esto es como digamos una cuenta bancaria vale lo que tenemos en nuestro monedero y la web sería una cuenta bancaria en la cuenta bancaria tenemos 0 en nuestro monedero tenemos 10 si queremos pasar dinero a nuestro monedero pues simplemente depositaríamos va a ser que no tenemos tanto entonces que pasa pues vamos a hacer un monedero más pequeño o sea una transferencia más pequeña que sería wa deposit y me vamos a poner 10 por ejemplo vale y ya se ha creado un cartel que nos permita transferir de 10 en 10 como veis yo tengo 10 de dinero le doy como que no tengo dinero en mi bolsillo vamos a ver wa deposit 1 ah bueno esto vale si para mi hay mucho al final sale eso hay que no hay que esperar un poco pero lo que no entiendo es porque me dice que no tengo dinero voy a pausar un momentillo y ahora os digo vale ya estoy de vuelta tras este pequeño corte nada simplemente se me había olvidado poner un plugin de economía he puesto bose economy y ya me detecta el dinero es que si no no vinculaba el dinero vale y como que estaba usando el essential si con eso no no funcionaba entonces con bose economy por ejemplo y así ahora si yo deposito tengo 100 de dinero vale vamos a hacer un cartel más pequeño de menos dinero porque lo he quitado el otro o doble a deposit 1 vale va a ser que esto lo detecta como 100 vale tenemos 100 monedas ahora mismo si yo le doy es 100 lo que nos retira vale entonces no se esto sería como 10.000 entonces no se la coma está lo que es la coma no entiendo muy bien la relación de la coma porque se supone que tendría que ser abajo 1 y arriba 100 pero no abajo son 100 así que bueno lo que nos ha hecho ha sido retirarnos 100 de nuestra cuenta y a ver que pongo esto aquí a un lado para que no moleste a ver aquí ahora tendremos que tener 100 vale como veis actualizo y arriba ahora pone que tengo 100 de dinero entonces ya puedo comprar con ese dinero que tenía como veis ya no tengo el dinero en el servidor con ese dinero que ahora tengo en la web puedo comprar a través de ella vale puedo pues si quiero comprar esto pues lo compro y bueno me dice que no puedo comprarme a mi mismo obviamente vale a ver si vuelve ahí está como aquí podéis cambiar la cantidad que queréis comprar etc y aquí va a ir saliendo la gente que va vendiendo y todo eso aquí en my actions podéis ver lo que tenéis vale lo que estáis vendiendo en mis ítems podéis ver los ítems que todavía no tenéis y esto de los ítems es aquí es en la mailbox la mailbox lo que nos permite es transferir de la web al servidor y así vale entonces si ponemos semillas si ponemos todo esto vale y ahora yo cierro va a aparecer el mensaje que dice mailbox inventory guardado actualizamos la web y ya lo tenemos en la web entonces ya cualquier cosa de aquí podemos decir pues voy a vender la espada de piedra voy a vender una espada que es lo único que tengo porque si pongo más aquí ya me dice que solo tengo uno you have one item pongo uno por lo tanto vale y lo vendo a 5 y me dice que el precio total pues va a ser 5 vale lo creamos dice option created solution fully eso es que se ha creado correctamente y ya está como veis aparece aquí vale en el home aparecerá todo lo que va poniendo la gente y quien lo ha puesto yo como soy admin pues tengo permiso pero ahora os voy a explicar que también hay que confrar permisos en caso de que lo queráis vale pues con esto ya estaría el tema de transferir si luego compramos algo nos vendría aquí a la mailbox vale vendría aquí a la mailbox y lo sacaríamos de aquí esto vamos aquí es como para usar no sé exactamente lo que es pero digamos que son para para poner como mensajes que supongo que se pueden personalizar esto es muestra los recientes vale esto como hemos puesto uno nos muestra el último reciente y ya está esto para retirar el dinero vale tenemos 100 ahora mismo en la web si le doy me dice que se ha retirado vale y ahora tengo 0 ahí en la web como veis y ya está ahora simplemente el tema de los permisos vale tendréis que confiarlo porque bueno aquí tienen los permisos con esto dais permiso para que se pueda usar la mailbox para que se pueda depositar dinero sacar dinero para que se puedan ver los anuncios para crear una cuenta con el comando de la password esto pues lo mismo pero lo que te permite también crear es a cambiarlo para comprar a través de la web para vender a través de la web esto pues está bien porque podéis decir vale pues los VIPs pueden vender crear y todo eso pero los usuarios normales no lo pueden comprar por ejemplo vale esto a ver para crear esto es para el tema de crear los carteles esto para para la cuenta que sea administrador o sea vosotros vale para que podáis ser administradores en la web esto para poder eliminar los carteles y esto pues simplemente para hacer un reloj y ya está con esto estaría todo dicho acerca al plugin lo único que también podéis vincularlo con el plugin sign line que también te permitiría hacer carteles en el que ponga el nombre del item el precio que se vende quien lo está vendiendo y si es para comprar ahora o es una subasta vale porque creo que también se puede poner en plan subasta si no me equivoco no sé cómo pero parece que se podría poner eso ya no he mirado cómo pero si pone ahí el tipo bueno el caso es que ya con esto está todo explicado así lo lo esencial si tenéis cualquier duda pues ya sabéis que podéis ponerlo en los comentarios vale me podéis poner en el comentario cualquier duda que tengáis que si no respondo yo también hay más usuarios que os pueden solucionar vuestras dudas y nada ya sabéis también podéis dejar más solicitudes de tutoriales este como ya os he dicho antes me lo han pedido varios usuarios así que ahí lo tenéis y ya está espero que os haya gustado dadle a like si os ha sido de utilidad y nos vemos en el siguiente hasta pronto chao chau 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 chau